...una situación tan macabra, no solamente asesinar a la persona, descuartizar su cuerpo con el objetivo de desaparecerlo, de evitar que logre ser identificado. Nuestro compañero Raúl Cabrera se encuentra en Cusco, él es nuestro corresponsal en la zona y tiene más detalles de la investigación. Cuéntanos Raúl. ¿Cómo estás Fabela, Claudia? Y justamente nos encontramos aquí en el local de la División de Investigación Criminal. En este local está detenido este ciudadano, Marcos Aranzabal Tello, de 60 años de edad, quien fue intervenido ayer por la policía por ser el presunto autor del descuarticiamiento del ciudadano Emiliano Aranzabal Vargas, de 72 años de edad. Ayer, en horas de la noche, la fiscal Gladys Quispe cumplió algunas diligencias y llevó a este sujeto hasta el mismo local donde habría descortizado a este sujeto para hacer algunas pruebas, entendemos. Y en este local justamente se encontró también una amoladora, ropa y también un cuchillo, ¿no? Y bastante sangre en el lugar. Hasta el momento la policía ha manifestado de que todavía no encuentra el tórax, el tronco, es decir, de este ciudadano Emiliano Aranzabal Vargas. Como sabemos, el último martes en la zona de Piccho, San Isidro, cerca a este local donde se intervino a este sujeto, se encontró las extremidades del ciudadano Emiliano Vargas, de 72 años. La fiscalía ha señalado que ha logrado la detención preliminar de 72 horas y seguramente el día de hoy se van a cumplir muchas otras diligencias. ¿Cuál es la relación de parentesco, Raúl, en este caso? Mira, se ha trascendido el día de ayer, extraoficialmente, de que sería un primo. Y también se ha decisado la posibilidad de un móvil. Sería por una deuda, ¿no? Que tendría aparentemente el... No se ha precisado si el peluquero es el que tenía la deuda, o en todo caso el victimario o la víctima, ¿no? Sin embargo, seguramente el día de hoy se va a dar a conocer algunos detalles al respecto. Pero también hay que precisar que la fiscal Gladys Quispa ayer, culminada en una diligencia, ha manifestado que aparentemente este ciudadano, hablamos de Marcos Aranzábal Tello, de 60 años, tiene antecedentes penales. Habría purgado ya cárcel por un delito de homicidio anteriormente. Y la peluquería, Raúl, ¿era propiedad de la víctima? ¿Por qué es que estaban ahí? La peluquería es de este sujeto, Marcos Aranzábal Tello. Del asesino. El victimario, en otras palabras, tenía alquilado el local en la calle hospital, la peluquería ruso, ¿no? Y aparentemente este ciudadano, Emiliano Aranzábal Vargas, llegó a este local. No se sabe todavía qué es lo que ha pasado en el interior. Sin embargo, es en este local, en esta peluquería ruso, donde aparentemente ha cerrado, ¿no? Este sujeto Marcos Aranzábal al ciudadano, Emiliano Aranzábal. Porque de acuerdo a las diligencias, justamente en este local, en esta peluquería, se ha encontrado la amoladora. O sea, aparentemente se ha usado este equipo para cercenar el cuerpo de Emiliano Aranzábal. De terror. Imaginamos el impacto en sus pobladores, en Cusco, ¿no? También frente a este asesinato. Gracias, Raúl. Son 72 horas, como tú bien has señalado, de detención. Lo que seguirá seguramente es una preventiva mientras las investigaciones se vayan dando. Gracias por la información. A esta hora de la mañana, a las 5 con 56. Tenemos, lamentablemente, que seguir.